¡Sanguero! ¡Wow! Metimos la pata ¡Es el Jackie Manna! ¡Es el Ricky Yang! ¡Es Michael y Manuel Ambiciones! Sonando diferente ¡Ya! Este es el mambo de DJ Blas Con Blas a ranquear Si mami tu te envuelves Con el que hay que caiga El reggae pues el señor Te lo dice Blas Hoy es el B ¡Es el Ricky Nilo! Blas con mi reggae muero Y yo se la miraba a Puerto Rico entero ¡Muero! Blas Toda la gente a recortar los viejos tiempos ¿Quiénes saben los viejos? ¡Todo el mundo! Metimos la pata ¡Sanguero! Metimos la pata ¡Sanguero! ¡Las! Ya, Waz Quinta Acidents Peque Metimos la pata ¡Oh! ¡Muyen Cuenta 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 Opin cents Bertak Olen Si mami tu te envolves Sanguye Si mami tu te envolves Si mami tú te vuelves Anda sueltame Ni que jodas mátame Atrápame Water, water, water Su nombre es DJ Blee Anda sueltame Ni que jodas mátame Atrápame Water, water, water Dígame el ritmo Dígame el ritmo Cuando Blancheca dice que enciende el ritmo Dígame el ritmo Cuando Blancheca dice que enciende el ritmo Dígame el ritmo Dígame el ritmo Cuando Blancheca dice que enciende el ritmo Dígame el ritmo Cuando Blancheca dice que enciende el ritmo Dígame 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 el ritmo Dice Paz perreo Paz y aqueo Paz perreo Paz y aqueo Bailen Con Blas Mámonos en las césas Paz, perreo, paz, jackeo Paz, perreo, paz, jackeo Bailen, huevan Blato, blato, maman en la frente Con DJ que muero Con DJ Plaza, con Jero